Sufriendo aquí estoy Por un amor que conocí por teléfono Y al tiempo se marchó Y en mi vida solo tristeza dejó Solo he dejado mis ganas Mi esperanza derretida En busca de mejoría Se fue muy desesperada Niña vanidosa Prometiste que volvía Que por siempre me amaría Por eso no me canso de esperar Para que tantas promesas Tú no sabes lo que quieres Solo anda buscando placeres Rechazando a quien te puede valorar Pero aquí estoy para amarte Cuando vuelvas Yo sin tu cuerpo como diablos soy feliz Trátame como quieras Que sin ti no sé vivir Pero aquí estoy para amarte Cuando vuelvas Yo sin tu cuerpo como diablos soy feliz Trátame como quieras Que sin ti no sé vivir Toma Mambito ahí Daniel Buscándote Cuando se sufre por amor Ella se fue sin yo hacerle nada Se llevó mi corazón Sin hacerle nada Sin hacerle una llamada Solo ha dejado mis ganas Mi esperanza derretida En busca de mejoría En busca de mejoría Se fue muy desesperada Niña vanidosa Tú no sabes lo que quieres Solo anda buscando placeres Rechazando a quien te puede valorar Rechazando a quien te puede valorar Pero aquí estoy para amarte Cuando vuelvas Yo sin tu cuerpo como diablos soy feliz Trátame como quieras Que sin ti no sé vivir